Muy buenos días, señor Gobernador de la región Cajamarca, distinguidos congresistas de la región Cajamarca que el día de hoy nos acompaña, como también un congresista que sin ser representante de Cajamarca también ha nacido aquí en esta tierra. Así que un saludo para todos ustedes, el agradecimiento para las palabras del señor alcalde, quien reconoce el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo por las regiones más olvidadas del país. Estamos aquí no en un viaje turismo, a pesar que Cajamarca tiene sitios maravillosos para disfrutar como viaje turístico, en esta oportunidad venimos a trabajar, trabajar de la mano con el gobernador, trabajar de la mano con los alcaldes, trabajar de la mano también con los congresistas, pero principalmente con todos ustedes, con la población. Yo, desde que fui ministro de transporte, tuve el requerimiento y el pedido de esta importante obra. El asfaltado de la carretera desde Otusco hasta Convallo, aquí en el distrito de La Encañada. Inmediatamente evaluamos el expediente técnico, incluso con la anterior autoridad municipal. Y con él hicimos todo el trabajo previo. Y por eso, con mucha satisfacción ya, en mi calidad de presidente de la República, este proyecto que hicimos e iniciamos desde el cargo del ministro, ahora lo vamos a concluir en nuestra condición de presidente de la República. La Encañada es un distrito que es emblemático en la región Cajamarca. Es un distrito que se lo ha conocido por otros factores, pero es un distrito que tiene muchas necesidades. Y no puede ser que estando tan cerca de la capital, tengamos necesidades insatisfechas. Una de ellas es la conectividad por vía terrestre. Y en consecuencia, esta carretera, que tiene una longitud de casi 20 kilómetros, desde Otusco hasta aquí donde nos encontramos en Convallo, ya ahora es una realidad. La obra ya se inició y tiene garantizado el presupuesto hasta la culminación a fines de este año. Esta obra se va a terminar a fines del 2019 y estaremos aquí nuevamente presentes para dar fe y verificar el trabajo que tiene que ser de la mejor calidad a través de un asfaltado para hacer una carretera de primer orden. Así que, muy contento y de ver cómo una autoridad solicita, gestiona un proyecto y luego le entrega la posta a otra autoridad para que la culmine. Y como una muestra de madurez cívica que debe existir, está la autoridad anterior y la nueva, quien va a concluir este proyecto. Y así como hay un trabajo conjunto entre autoridades que es lo que genera el progreso de los pueblos, también tiene que haber un trabajo coordinado entre los diversos niveles de gobierno. El gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional, también con el ministerio que corresponde. Aquí, hoy día es un día de trabajo en Cajamarca, vamos a visitar tres sitios importantes. Aquí estamos iniciando una carretera sumamente importante, luego nos vamos a dirigir a otro lugar para ver la culminación de un puente y luego terminamos en un proyecto de reforestación donde Cajamarca nos ha dado lecciones de cómo debe reforestarse. Y debemos usar ese ejemplo para todo el Perú. Así que tenemos un día intenso y luego lo cerraremos en una reunión con el gobernador y los alcaldes provinciales ya en la ciudad capital, en Cajamarca. Así que muchas gracias por su bienvenida, señor gobernador, señor alcalde, y vamos a seguir trabajando intensamente para que Cajamarca sea noticia nacional, pero que sea noticia nacional por el progreso y desarrollo que alcanza su población. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.